Vamos con este veidito. Lamentablemente veo que otra vez en el Perú, ahora que se vienen elecciones municipales, regionales, elección de gobernadores, me parece, cosas por el estilo, otra vez se está perdiendo la focalización de lo que tendría que ser el objetivo de estas elecciones, ¿ok? Y el objetivo es elegir gente que resuelva problemas. Pero claro, lo más importante en este momento es el tema de la personalidad y cómo se desenvuelve esta gente en la comunidad, pero sobre todo con su familia. Es decir, ya no es importante que se resuelva un problema de ser elegidos. Lo importante es cuál es el rigor, cuál es el tenor de su vida personal. Lo que pasa es que ustedes no conocen mucho de historia, es más, muchos no conocen absolutamente nada de historia. Los grandes líderes, los grandes precursores de grandes conquistas, los grandes imperios, fueron asquerosos, pero una cosa que ustedes, indescriptibles, indescriptibles. Ni les digo lo que era Filipo o el mismo Alejandro Magno. Todos los emperadores romanos, griegos, asquerosos, asquerosos, lo peor que ustedes se puedan imaginar. Los grandes líderes han sido asquerosos y siguen siendo asquerosos. ¿Se acuerdan ustedes? Yo no fui, yo no hice nada. Bill Clinton, no me acuerdo cuándo fue, en 1995, 96, 97, el suceso con Monica Lewinsky. Fue un grandísimo presidente, enorme presidente americano, enorme, enorme, solamente superado por Obama. Un gran presidente Obama, un grandísimo presidente, yo soy republicano, pero lo tengo que reconocer, un grandísimo presidente, enorme presidente. Nada tiene que ver tu vida personal, por favor. Es que ustedes no entienden de estas cosas, se tiene que apuntar a la funcionalidad y cargo. Es por eso que el Perú no va a salir adelante, nunca va a salir adelante. Se siguen fijando en la vida personal. ¡No, no, no, no! Cada jefe que he tenido, cada fulano que alguna vez me ha manejado, cada uno más asqueroso que el otro. Yo estoy de un jefe que me dijo, me gusta que me golpee, me gusta que me viole y pago por eso. ¡Y qué mierda! Homosexual el tipo. Le gustaba que lo dominara y te lo decía a boca de jarro. ¡Y qué mierda! Y yo me cagaba de la risa. Y la gente que estaba a mi costado también se cagaba de la risa. ¡Y es su vida personal! ¿Y a quién mierda le impuso? ¡A nadie! ¡Es su vida personal! Lo que este fulano haga cuando salga de la empresa, una vez que dé un paso y ponga sus pies en la vereda. ¡Qué mierda! ¡No es tu problema! ¡Es su vida personal! ¡No, en el Perú no! ¡Eso es lo más importante! Y entonces, claro, están ahí agolpados a la vida de estas personas y no pueden retirarse. Y están ahí usmeando, usmeando, escuchando. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Y entonces no llegamos a ningún lado. Lo importante de Cuevita es que meta pases, que anote penales y que meta goles. Nada más, su vida personal no le importa a nadie, no le tiene que importar absolutamente a nadie. Pero no, es la vida personal del candidato lo que importa, la vida personal. La vida personal nada tiene que ver con la funcionalidad del cargo. Tienen que elegir gente que les resuelva problemas. La vida personal de esta gente no va a resolver tus problemas. Todos los mejunjes, todos los bemoles que tenga esta gente dentro de su vida personal, es problema de ellos. No es problema tuyo. A ti no tiene por qué importarte, por qué interesarte. Eso no define el rigor, el carácter, el giro que le va a dar a la funcionalidad del cargo. El cargo te lo entregan para que resuelvas problemas. Para eso tiene que apuntarse esta gente hacia, en este caso, la Municipalidad de Lima. Su vida personal es su vida personal, a nadie le importa. A más que, claro, hayas cometido un asesinato, una violación, eso es otra cosa, ¿ok? Tienes un juicio, tienes una demanda encaminada. Eso es diferente, ¿ok? Eso es diferente. Si tuvieras una demanda encaminada, si tuvieras un juicio, eso es diferente, ¿ok? Tienes que ceñirte a lo que dice la ley del reino del Perú, del Estado peruano, del Imperio peruano. Te tienes que ceñir a lo que dice la ley. Eso es diferente. Pero tu vida personal, acusaciones de terceras personas, existe una denuncia. Y sigue siendo la vida personal de este señor, sigue siendo su vida personal. No se hagan los idiotas. No se hagan, yo estoy con LGBT community. Cuando no lo estás, cuando no lo estás, cuando los odias, cuando los detestas, y entonces nunca vas a poder ser quien quieres ser. Siempre vas a ser lo que la sociedad te defina. ¿A propósito de qué? Es lo que tienes que ser. Y entonces vas a votar como una ovejita que sigue a su pastorcito que le dice, este es el camino. El camino es la acusación. El camino es destruir a esta persona. Recuerden ustedes el caso Héctor Valer. Destruyeron, la Miria destruyó a su familia. Pero lo hicieron mierda a este señor. Lo hicieron mierda. Mira, es cierto, no estaba calificado. Posiblemente nunca esté calificado. Pero meterse con su familia de esa manera. Y ahora con la familia de este señor, Ciro Alegría, Ricardo Alegría, me olvidé su nombre, pero su apellido es Alegría. Gonzalo Alegría. Pero es que justifica. ¿Qué tiene que ver? Su vida personal. ¿Qué mierda? Si tuviera una acusación, si tuviera una demanda, en cambio, es diferente. Tú dijiste, Él dijo, esta es su orientación. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Entonces, dilo, dilo, dilo a boca de carro, díselo a todo el mundo. Yo estoy en contra de esa mierda. Díselo a todo el mundo. ¿Ves? Estoy hablando a un país que si no te defines, loco, no puedes ir a la guerra. Tú tienes que saber quién mierda eres para ir a la guerra. A la guerra van los que saben quiénes son. No puedes ir a la guerra si no sabes quién eres. Este es un país que va a ir a la guerra en 25, 30 años. Tienes que saber quién eres. No, no. Dicen que hizo esto, que hizo lo otro. ¿Y dónde está la funcionalidad del cargo? Si ustedes supieran las barbaridades que han hecho los precursores de la humanidad, es una locura, es una locura. Ni les cuento los temas bíblicos. Poligamia, cosas asquerosas. Que yo estoy... No, yo no estoy de acuerdo. Pero yo apunto a la funcionalidad del cargo, la funcionalidad del... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda que hizo esto! No tiene nada que ver. No te resuelve tus problemas. Tienes que apuntar a quien te resuelva los problemas. Y lo peor de todo, tú eres más asqueroso que toda esta gente. Tú eres asqueroso. Y tú, tú, tú eres más asquerosa. Te masturbas todos los días. Cochina. Sucia. Anda a lavar esas sábanas. Están llenas de pan con mierda de todas las masturbaciones que tienes todos los putos días de tu vida. ¿Qué te hace la santurrona? Un santurrón nunca ha hecho nada. Tiene que haber una dosis de transgresión para que tú puedas acometer proyectos y sacarlos adelante. Un hombre probo. Probo, te lo metes al culo. Te lo metes al culo. Un hombre probo no tira ni para adelante ni para atrás ni para el costado izquierdo ni para el derecho. Es un pobre infeliz. Es un pobre infeliz. Un hombre probo no puede hacer nada. Nada, ni por ti ni por mí ni por su familia ni por nadie. Es un inútil. Un hombre probo. ¿Qué probo? Métetelo al culo. Tarado. Tienes que apuntar a la funcionalidad del cargo. ¿Quién mierda te va a resolver los problemas? ¿Quién mierda te va a resolver los problemas? Ay, su vida personal. Ay, su vida. Héctor, vale. Ay, vale. Ay, vale. Ay, vale. Qué mierda. Quítense esa... ese cáncer de la cabeza. Apunten a la funcionalidad del cargo. ¿Qué es lo que puede hacer este señor por mí? Ahí yo lo veo a López Aliaga. Tiene un buen proyecto para la Municipalidad de Lima. El mismo señor Gonzalo Alegría entiende de estas cosas. Este señor... Este ex policía, me olvidé su apellido. Este señor no tiene nivel, pero por ahí puede ser alcalde de Lima, pero no tiene nivel, ¿ok? Este señor no tiene nivel. Este señor Forsyth, yo conozco, crecí con la familia a Forsyth. Es ambición, es pura ambición. Este muchachito tiene que... tiene que conocer el mundo. Está... está... está teñido de ambición. Es pura ambición. La ambición no... No. Tiene que haber un deseo de resolver problemas, de sacar adelante a una ciudad. Se tiene que apuntar a la funcionalidad del cargo. Y sí, claro, tiene que haber honestidad, ¿no? No se puede llegar a robar, a meter la mano a la lata, ¿no? Eso es una locura. Pero eso es cuando la gente no está lograda. Y no digo logrado en términos económicos, que no se me confunda, ¿ok? Logrado en términos de que ya estás, loco, ya, 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 ya tienes la vida que buscaste, ya. ¿Qué más? No me refiero en términos económicos. Yo soy logrado por mi lectura, por lo que hago en mi tiempo de ocio, por eso soy una persona lograda, ¿no? No por lo que tenga económicamente. Económicamente yo veo bastante bien, pero yo no soy millonario. No pesalidades millonario. Yo no. Yo veo bastante bien, bastante bien, bastante bien. Tengo muy buenas inversiones. Pero no soy, no soy millonario. Millonario es otra problema, es otro tipo de gente, ¿ok? Yo soy una persona lograda porque mi vida es una vida cómoda porque la distribuyo de tal manera que la paso bomba, la paso bomba en mis tiempos de ocio y claro, cuidando a mi mujer es una situación muy delicada, ¿no? Trabajo cuatro días a la semana, no cinco días a la semana, cuatro días a la semana y sirvo a la comunidad. Por ahí ni siquiera lo necesito, pero me siento muy contento de servir a la comunidad. Hay que tener una visión, una visión de las cosas que quieres hacer. Después ahí están los técnicos, los técnicos que resuelvan todo lo que sea planificado y tú vas viendo cuál plan es interesante para sacarlo adelante y que de alguna manera se afiate a la visión que tú tienes. Y vas utilizando técnicos. Este señor, este ex policía, no olvides eso, Urribari, Urruti, me olvidé su apellido, que tiene algunas denuncias poli. ¡Qué mierda! Bueno, pero este señor sí tiene demandas, ojo, eso es otra cosa. Sí tiene un juicio ahí encaminado, eso es otro tema, ¿ok? Lo importante es la funcionalidad del cargo. Ustedes no lo entienden, no lo entienden. no, no, es un ladrón, no, es un ladrón, no, qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda. A ti te estoy hablando que eres mujer, que te la pasas todo el día haciéndote la paja, pobrecita, te faltan dedos, te faltan dedos para hacerte la paja, te faltan cochina, sucia, cochina, sucia, tú eres la primera en señalar a estos candidatos. ¡Ay, violador! ¡Ay, Dios! Mira, si Dios te pasara la película de tu vida, asquerosa, asquerosa, las pajas que te haces todos los días, anda, laves almohada, cochina, anda, laves almohada, sucia de mierda. Tú, a ti te digo, busca la funcionalidad del cargo, que este sujeto resuelva problemas, eso es todo lo que importa. Arrójela, la primera piedra, el que esté libre de pecado. Ah, te crees católica, ah, las palabras de Jesús, no te gustó, no te gustó, mujer adúltera, 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 la que estaba a punto de recibir el primer piedrazo, mujer adúltera. Ay, yo no fui, ay, yo no fui, yo no fui, ay, 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 mira este, mira lo que hizo. La funcionalidad del cargo, animal, animal, la funcionalidad del cargo, que se resuelvan problemas, y que una vez que se resuelve un problema, se facilite una llave para resolver un problema siguiente, y ese problema siguiente facilita una tercera llave para resolver un problema subsiguiente, management, un poquito de cerebro, 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 tenemos una mierda encima y una mierda abajo, dos países que más adelante nos van a buscar comer, tienen que estar preparados, con gente que tenga cerebro, 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 ¿qué están haciendo? La Universidad del Pacífico, Universidad Católica, Cayetano Heredia, Universidad de Piura, ¿qué gente están formando? Yo no escucho gente valiosa, gente que diga, puta madre, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, me gusta este López Aliaga, pero después no hay más, esa ambición personal, y después, una rascada de huevos, una buena rascada de huevos y un cevichito, eso es el Perú, loco, una rascada de huevos y un cevichito, puta madre, de carajo, y esperando que Cuevita meta un pase, no loco, no, menos con este cabezón reinoso, al mando de la videna, qué horror, por Dios, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, volver a lo mismo, volver a tantos años de fracaso, tantos años de fracaso, no quiero ni hablar de ese tema, busquen la funcionalidad del cargo, es todo lo que importa, la funcionalidad del cargo, la funcionalidad del cargo, por Dios, la funcionalidad del cargo, qué mierda con el perfil personal del sujeto que se presenta a la alcaldía de Lima, qué mierda, qué mierda, si tú eres asquerosa, tú eres asquerosa, y tú, loco, te estás haciendo la paja con las dos manos, ya basta, loco, espero que tú, si eres varón, no estés pensando, en estas cochinadas, en todas estas acusaciones, dejen a la gente tranquila, a más que exista una demanda judicial, eso es otro tema, eso es otro tema, ¿ok? ahí hay que rendir cuentas ante el tribunal, ¿ok? eso es diferente, eso es diferente, eso es diferente, límpiense un poquito, loco, sacudanse un poquito, toda esa mierda, todo ese acerrido, si ustedes conocieran la historia, no tienen idea de las cosas que, ustedes no tienen idea, las barbaridades que han hecho los líderes, a ustedes quieren un hombre probo, ¿para qué? ¿para qué? si es un imbécil, un hombre probo no puede hacer nada, no va ni para adelante, ni para atrás, ahí lo tienen a Sagasti, eso es lo que quieren con la nación peruana, un país rico, con el que se pueden hacer tantas cosas, ¿qué mierda van a hacer con un hombre probo, si es un imbécil? eso es lo que ustedes quieren, vive tu vida Miguel, lo tienes todo, ¿para qué te preocupas por nosotros? déjanos tranquilos acá con el polvo, va aterrizando el avión en Lima, y lo único que ven son asentamientos humanos, y ese es el Perú, y después llegas y tienes un pequeño círculo, que es tu pequeño mundo, y ahí te encuentras con lo que es el Perú realmente, un país dividido, yo lo veo acá en Estados Unidos, yo cuando me encuentro con gente muy humilde, me los encuentro en el trabajo, o me los encuentro tercerizando con diferentes compañías, y por ahí me doy cuenta que son peruanos, tienen un acento por ahí, este provinciano, cosas por el estilo, no te dirigen la palabra, ojo eh, no te dirigen la palabra, si ustedes supieran la animadversión que hay, hacia nosotros, hacia los miraflorinos, yo soy miraflorino, hacia los anisidrinos, cuando nos encuentran en el exterior, ustedes ni se imaginan, ni se imaginan, se los dice una persona de ventas, que recorre esta mierda, la calle, se los dice una persona de ventas, ustedes ni se imaginan, la animadversión hacia nosotros, ustedes ni se lo imaginan, ahí en el Perú no se lo dicen, por ahí hacen una marcha, pero no se lo dicen, aquí, tampoco se lo dicen, frasiológicamente, pero, te lo dejan entrever, busquen la funcionalidad del cargo, la funcionalidad del cargo, entiendan un poquito, por primera vez en su puta vida, busquen una persona que les resuelva problemas, ay, es un violador, ay, ay, es un violador, ay, ay, quítense esa mierda de encima, y déjate de hacerte la paja, infeliz, a ti, a ti te estoy hablando que eres mujer, haciéndote la paja todo el puto día de tu vida, espero que no te estés haciendo la paja en la oficina, cochina, sucia, busquen la funcionalidad del cargo, la funcionalidad del cargo, la funcionalidad del cargo, busquen resolver problemas, resolver problemas, resolver problemas, resolver problemas, tienen que estar preparados, el 24 de febrero del 2022, nos encontramos con una noticia, muy dura, y el mundo cambió, no se descuiden, yo sé por qué se los digo, no se descuiden, no se descuiden, no se descuiden, el mar de grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones, Dios les bendiga.